Y también en una aparente escena de celos en Medellín, una mujer murió víctima de un ataque con arma blanca. El dramático caso de intolerancia se presentó en pleno centro de la capital antioqueña. Alexandra Orozco Chavarría, de 19 años, murió luego de una riña con otra mujer de 21 años. Al parecer, después que la víctima le coqueteara a la pareja sentimental de la victimaria. En el hecho también se vieron vinculados dos hombres cercanos a las jóvenes. La oscisa hiere con una arma blanca a su puñada. Los capturados, al ver que están agrediéndola, repercuten o lesionan también más bien a la oscisa, como lo hemos mencionado, con ocho heridas. De acuerdo con la versión de los testigos, en este punto del Parque Rojas Pinilla, en pleno centro de la ciudad de Medellín, se registró el hecho. Según testigos, la víctima habría iniciado la pelea al sacar una navaja. Hubo una agresión de dos mujeres y otros hombres se metieron y un asesinato, un homicidio de más de las mujeres. La policía se percató de la riña y de inmediato procedió a la captura de los dos implicados, quienes arremetieron contra los uniformados que resultaron lesionados. Los policías vieron cuando los sujetos trataron de deshacerse del arma blanca con la cual había causado la lesión a esta mujer. La víctima permanece bajo atención médica, pero fuera de peligro. En lo corrido del año, en el área metropolitana de Medellín, se han registrado 12 feminicidios.